¡Buena cabros! ¿Cómo están? Arre no, no me acuerdo de quién era el saludo así Pero lo que importa y lo que interesa es que el día de hoy Les voy a enseñar mi pack de texturas Como que tu pack de texturas Me acaban de hacer, bueno no me acaban de hacer Me lo hicieron hace como dos semanas o así me lo hicieron Pero me hicieron un pack de texturas, ¿vale? Que es el que están viendo actualmente Dirán, Sark es el que usas en todos tus videos, ve tal a ver No, no, chicos, a ver, si es el que uso en mis videos Pero está editado, ¿vale? O sea, miren esto El pack de texturas se llama Sark Pack B Mr. Rubik Mr. Rubik fue el creador de este pack de texturas O el que lo editó básicamente porque Ocupamos de base al texture pack Bro Pack versión 2, ¿ok? Y salió pues este de acá Si lo quieren descargar lo tienen acá abajo En la descripción, pero antes por favor Pásense por el canal de Mr. Rubik que también Lo tienen acá abajo, de verdad De aquí le digo muchas gracias a Mr. Rubik Que de verdad se pasó editando este pack de mods Este pack, what the fuck Este pack de texturas y la verdad, de verdad Mr. Rubik te quedó muy bien, o sea estos bloques Por ejemplo no eran así y la verdad quedaron muy bonitos Hay que decirlo Y ahora vamos a entrar a unas cuantas partidas Para que vean como es el pack de texturas, ¿vale? Es más o menos igual al normal, ¿vale? Pero tiene algunas modificaciones Por ejemplo las espadas, las armaduras y todo eso Ahí lo van a ver porque la verdad está muy épico Así que chicos, vamos con el video Arre Arre, gringo, el zark, arre No, chicos mapita de flower Vamos a ver que pasa aquí en este mapa Vamos a ver que tal Ok, no han visto ni siquiera las espadas Tampoco han visto la sorpresa de la armadura Es que van a Quedarse locos con todo lo que les voy a mostrar Arre, no Pero chicos, de verdad, o sea Está epicísimo el pack, ¿ok? Así que ya saben, vayan acá abajo, descarguenlo Y disfruten de lo hermoso que está No, pero, de verdad O sea, ya de base estaba bonito Y ahora que lo editaron para mí Es que está mucho mejor, ¿ok? Así que ya saben, pasense por el canal de Rubik ¿Vale? Que sube también Minecraft Y cosas muy interesantes ¿Vale? Que me hizo el pack de texturas Y la verdad, Rubik, muchísimas gracias desde aquí Crack, eres un crack Uf A ver, compañero ¿Quién se atreve a venir a mi isla? ¿Quién osa de venir a mi isla? ¡Hijo de la trola, weón! A ver, pues eso, chicos Recuerden descargarlo Está acá abajo el link de descarga Del pack de texturas Del pack de mochi, iba a decir Del pack de texturas Y también se pueden suscribir Al canal de Mr. Rubik Que también va a estar acá abajo En la descripción De verdad, bro, te pasaste, bro Te pasaste Bueno, what the fuck ¿Cuántas veces dije, bro? En una frase Chicos ¡Pum! Va Puedo hacer incluso una batalla de gallos Bueno, no batalla porque estoy yo solo ¿Vale? Pero puedo, puedo, puedo Puedo gallear No sé cómo se iría Puedo Puedo freestyle Puedo hacer rap Va, punto A ver Déjenme inventar algo A ver, a ver ¿Qué les puedo ver? Yo, 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 yo Yo, aquí Sark Aquí Sark Con todo el flow What the fuck ¿Se cayó? Ay, mira que Sark Ay, mira que Sark Va A ver Algo, algo random, weón A ver, a ver, a ver Mira, mira Aquí está la base O sea, el beat Yo Yo, yo, yo A ver, no Todavía no sirve Yo, 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 yo Me vienen acá A matar Yeah, yeah Me vienen a matar Me vienen a matar Pero yo lo voy a destrozar Como todo Un caviar Ven para acá, bro No me intentes hacer eso Porque vas a salir tu herido, compañero Yo, yo Yo, yo Yo Toma Bueno, chicos Mapita de Beer House Arre Como sé pronunciar las palabras en inglés Me siento orgulloso de mí mismo Orgulloso de mí mismo, cabros Va Eh, chicos Ahora sí les rapeo A ver Eh, ¿qué les puedo? A ver, ya, ya Dejen pensar, ¿vale? A ver Sark.exe Dejo de funcionar Qué triste Va, a ver Eh, algo que se me Va, perfecto Atentos, eh No No puedo girar la cámara No puedo girar la cámara Crack Tengo medio corazón Weón, la cagó Va Yo, yo, yo Yo iba corriendo de Tú ibas bien hasta el punto Que no te dejan rapear ¿Sabes? A ver, va Eh, yo iba con una botella Dandina del valle Iba por el valle Cayó una aeronave Pum Cayó una aeronave En el valle Arre Va, a ver Otro, otro, otro Otro Va, a estar ahí Freestyleando a tope Va, otro A ver, a ver, a ver A ver Que se me ocurra algo Yo estaba en mi camioneta Voy a matar a este pendejo Hijo de la Hijo de la mayonesa Uuu Va, compañero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Con tu vida, brother Ah, y hay otro más encima ¡Eh, hay dos! Uno muerto, uno muerto, uno muerto Uno muerto Me tapo, me tapo No me tapé No me tapé No me tapé No me tapé, bro ¿Qué pasa acá? No me tapé Ah, ah Va a caminar No, no, ese ya lo conté Puta madre A ver, el otro ¿Cuál era? Era el... Ah, va, va, ya Yo iba en mi camioneta Iba camino hacia el aeropuerto No, de verdad No, de verdad, chicos Yo no vuelo más en avión Siempre Acá hay otro Eh, estoy como puro guayando en este video En el que no juego bien Y... El video sale mal Arren Se va a ganar Por mis huevos Que esta partida Se va a ganar Se va a ganar Esta partida ¡Vamos! ¿Qué? Pues, chicos Este fue el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Recuerden Mañana video de pack de moots ¿Cómo se quedan cracks? Chicos, hoy día va a haber Un directo en Twitch Eh, vale Voy a intentar que haya uno Si es que no, pues no Vale, pero Intentaré que haya un directo en Twitch Así que pásense acá abajo Está el link, vale Vayan a seguirme Y darle a tope de Twitch Y, eh, bueno La verdad fue un video Bastante random Pero es lo que salió, ok Simplemente llegué a la escuela Y me puse a grabar Es lo que salió No sé yo más Qué hacer, vale No le hice mucho En facial pack de lecturas Porque, bueno Solamente se editaron los bloques También se editó Pues la armadura y la espada Nada más Según yo, ok Tal vez haya alguna cosa Que no he descubierto aún Pero bueno Según yo eso es todo Muchas gracias Mr. Rubik Te la rifaste, bro Te amo, crack Eres un De verdadero De verdadero Más Pero bueno De verdad te quiero Máquina Ok Pásense por su canal Está acá abajo El link hacia su canal También el link Hacia mi canal de Twitch Y el link Del texture pack Y el texture pack de mod Para que lo puedan descargar Ok, cabros Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Soy Zark Y adiós Cabres Adiós Máquina Máquina